En este momento decisivo para la salud pública del país, México requiere de la experiencia, los conocimientos y la vocación de servicio de todo el personal médico y de enfermería. Por eso, el Gobierno de México valora y hace un llamado a todas las médicas y médicos, enfermeras y enfermeros que no padezcan enfermedades crónicas y tengan entre 60 y 65 años de edad a que se sumen a médicos del bienestar. Este personal médico o de enfermería, que puede ser general o de todo tipo de especialidades, estará debidamente protegido porque su trabajo se realizará en hospitales no COVID. Con ello se reforzará la atención en espacios de otro personal que, en este momento de la contingencia, se ha sumado a los hospitales COVID para atender a pacientes críticos por coronavirus. Así se cumplirá el objetivo de garantizar la atención a quienes tengan padecimientos provocados por el COVID-19, sin descuidar a las personas que requieran otro tipo de tratamiento o intervención. Hoy más que nunca, México te necesita. Médicos del Bienestar, para todas las personas en todos los lugares.